Los edificios coloniales y sus amplias y bellas fachadas del Centro Histórico de Morelia tendrán una nueva cara durante esta semana al ser iluminados y pintados mediante la novedosa, moderna y tecnológica función del mapping. Es todo un arte que dará proyección a la capital michoacana, señaló el alcalde Alfonso Martínez. Estamos muy contentos de tenerlos en nuestra ciudad y de que puedan utilizar nuestros monumentos históricos, utilizarlos ustedes como lienzos para poder mostrar este arte, esta expresión cultural que ustedes vienen a presentar a nuestra ciudad de Morelia. La presencia del mapping en Morelia se une al Festival Internacional de Música y da más realza la belleza de la ciudad. Estos eventos son para toda la ciudadanía, para toda la gente que quiera venir del interior del Estado y de todo el país. Este evento que además se empalman dos eventos importantes en nuestra ciudad, el Festival de Música y ahora el Festival de Videomapping. Hoy en la Plaza Valladolid a las 20.30 horas inicia esta majestuosidad en esta plaza, en el templo y en el Instituto del Artesano. Hay tres escenarios que van a ser muy importantes de la ciudad, que es la Cerrada de San Agustín, el Museo y Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado y el Templo de Capuchinas. El Festival de Mapping se realizará en los espacios públicos de la ciudad a las 8 de la noche para que los morelianos puedan apreciar de manera gratuita este arte tecnológico reflejado en las fachadas coloniales de Morelia. Con información de César Hernández, informa Cuasar TV.